¿Cierto? Vamos ahora a saludar a los amigos del básquetbol de la Universidad de Concepción. Un aplauso para el equipo, primer equipo que está con nosotros. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo está Eduardo? Bienvenido. Estar acá nuevamente, haciéndole promoción al básquetbol, como siempre. Agradecemos que nos den el lugar para poder hacerlo, así que contento. Oye, partido de playoff, ¿cierto? Que se viene. Podemos mostrar el póster que se está regalando también y que ustedes van a poder llevarse, si es que van al partido, mañana en la Casa del Deporte. Por favor, cuéntanos de este partido. Ustedes ya ganaron de visita y ahora pueden cerrar la llave. Sí, mira, después de unos largos dos meses de la temporada regular, empezaron los playoff, que es lo que a todos nos gusta jugar, porque ya es un básquetbol más intenso, donde tienes que ganar sí o sí o si no te vas para la casa. Así que ya empezaron los momentos buenos, los momentos de presión, donde hay que mostrar la jerarquía del equipo, así que bien entusiasmado en realidad. Bueno, Jorge, ¿cómo es este partido? Hagamos la invitación también para que vaya toda la familia. ¿Ustedes han preparado un gran show al estilo de la NBA, como hemos señalado acá? ¿Hay que llegar temprano también? Sí, bueno, mañana el partido a las 8, a las 8, 20 horas. Bien, o sea, el show está siempre armado, estamos preparados para enfrentar al equipo de Orizas, que viene de Santiago. Como dice Eduardo, fue un partido intenso allá, estuvo súper peleado, así que esperamos que este partido igual sea bueno, playoff importante para el equipo y para la región, porque somos los que representamos la región, así que invito a toda la gente a ir a la Casa del Deporte mañana a las 8 de la noche y apoyar al equipo de la universidad que nosotros estamos ahí ya entrenados por acá en el Sportivo. Claro que sí, oye, y bueno, tiene un gusto especial, ¿cierto?, con la Casa del Deporte llena, esperamos que vaya mucha gente, además la entrada está súper económica, mil pesos, así que la invitación para que vaya todo Concepción. Bueno, yo dejo la invitación también a todos los niños, a los jóvenes, que les apasione el básquetbol, que vaya a ver un buen espectáculo, y nosotros estamos trabajando para darle una satisfacción a la gente y poder llevarnos el triunfo. Eso, y además hay que... Ah, ¿de las juveniles? Ah, ¿quién lo has jugado antes, entonces? No, yo soy... Ah, ya. Soy uno de los tres juveniles que participan en el plantel. Mira, qué buena, ¿eh? ¿Y qué tal lo han recibido? Hicieron bautizo, ¿no? No, todavía no, menos mal. ¿Todavía no? Muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Ricardo Cárdenas. Ricardo Cárdenas. Ricardo juvenil, entonces, que ya está en el equipo. Oye, ¿no? Quería que salude, Lalo, a Productos Lolita también, que los acompaña siempre con las cocadas, las cositas. Sí, Lolita, Dulce Sur, siempre una compañía para la gente que llega temprano, se coma algo rico y entre bien dulcecito al partido también, los pósteres también, Imprenta Belén, que nos pica con el tema de los pósteres y los afiches. Y además unos regalitos para la gente, le trajimos tres entradas, dos. ¿Más entradas? Mira, yo quiero compartir mi entradas con algunos productos acá, con el panel que ya vamos a estar, Caco. Por favor, Karin, sírvase, 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 sírvase. Allá. Nelson, por favor. Elizabeth. Brasil, decime que... Vamos a estar con Elizabeth. Ahí está nuestro panel. En breve vuelvo acá, por favor. Chequillo. Ahí está, para que vean que se puede compartir con todos. Mañana, 20 horas, entonces. 20 horas, sin falta, como tú decías, un show NBA, tenemos bailarines, tenemos luces, DJ en vivo, un buen animador, así que... Bueno, y el mejor básquet de Chile también, que es lo que la gente principalmente va a ver. Por supuesto, todo el éxito para mañana, muchachos, este aplauso de ánimo, ¿cierto? Jorge, ¿quiere saludar también a sus seguidores en Instagram, Facebook y Twitter? No. ¿No? Ese es otro, ¿eh? ¿Por qué? Quiero mandar un saludo a mi primo, que está... Me pidió que lo saludara, que está en la clínica, nos está pasando por un buen momento, así que... Un saludo a Víctor Hugo, va a ser todo bien, así que un abrazo y cariño por ahí. Vamos, buenas vibras para Víctor Hugo y para la UD Conce. Mañana, 20 horas, Casa del Deporte. Gracias, Chequillo. Sí, yo soy de Chiloé. ¿De Chiloé? Sí, también quiero mandarle un saludo a mi familia, me deben estar viendo en la señal online desde Chiloé. Así que un abrazo muy fuerte para ellos. Bueno, saludos para todos por allá. ¡Aplausos! Gracias, Chequillo. Que les vaya muy bien. Vamos ahora a un consejo.